hola hola muy buenas mi gente aquí tenemos un tablero está ahora hecha míralo con el arte fluido base encima un tablero de madera en día flaminado una obra que tuvo mucho éxito por instagram quería presentarla a mi gente entonces tenemos que borrar esto o que echando solo agua esto lo sabemos de sobra y con una esponja voy borrando el trabajo anterior para presentar a mi gente algo parecido donde vamos a ver los efectos las texturas las profundidades el efecto 3d un abstracto chulísimo mira echamos en la pintura del pudding pintura color azul y color negro podemos también usar pintura acrílica solo que hay que diluir un poco de agua echamos el agua encima al tablero y nuestra pintura del pudding entonces lo que estoy buscando aquí un tono o que un color gris azulado entonces mezclo el azul y el color negro le va a dar un tono bonito y sabemos muy bien con el pincel lo llevamos en todo el tablero haciendo pinceladas esto es momento mágico mi gente cuando estáis mezclando las los colores los tonos encima al tablero una vez empiezas con el pincel y empieza a darte texturas y efectos esto lo genial de esta técnica nada más empezar se empieza la magia míralo ya tengo este tono ok ahora un trozo de madera un trozo de madera ese ese trozo lo encontráis tranquilamente en los lienzos cuando compráis lienzos entonces vienen con un trozo de madera y aquí lo usamos en nuestra técnica del arte fluido base que hemos trabajado con globos con plástico que hemos sacado maravillas con el plástico con el pincel también genialidad total con el hilo el dedo a mi gente y un trozo de madera también la goma de eva y fijaos mi gente sacamos efectos 3d un fondo que vamos lo vamos a pintar sólo con un trozo de madera fijaos bien también se puede dibujar lo que tú quieras aquí pero aquí en este tutorial lo que quiero ofrecer sólo que sea de fondo mi gente y de esto se va a ver el final sólo un trozo ok ahora con el dedo voy a crear el efecto bambú míralo otra capa lo que estoy haciendo con el dedo provoca otra capa encima de lo que provocamos con el trozo de madera míralo vamos a enriquecer nuestro abstracto con cosas sencillas hasta ahora mira mira lo que tenemos se nos gusta pues lo dejamos secar y lo barnizamos ok va a proteger la pintura y gana una capa de brillo y cristal estupenda ahora me gente fijaos el pincel limpio lo que estoy aquí haciendo es borrar lo de abajo para colocar bien el color que quiero poner entonces este caso voy a poner el color naranja fijaos como marca eso primero la primera pincelada la segunda va a marcar más fijaos bien y cada vez que lo repaso me va a dar una textura fijaos aquí mira lo estoy haciendo zig zag para provocar una textura mira qué profundidad me da mira el efecto 3d que tiene esa pincelada lo mismo aquí míralo en esta vez fijaos bien no voy a borrar el trabajo anterior no lo limpio entonces repaso igual y se va a crear el efecto desde uno encima a otro y me va a dar otro tono eso lo maravilloso en esta técnica cuando empiezan a mezclar los tonos fijaos y cada vez el repaso si quiero lograr el color naranja como la anterior pues vuelvo a poner el color y el efecto esto zig zag que lo provoco me va a dar mirando uno encima otro aquí el efecto 3d es brutal es brutal en gente ahora míralo otro pincel más delgado y voy a poner el color ese verde azulado ok son dos colores que este pinto por ejemplo ese color verde es color que viene de la pintura acrílica de luida en agua con un poco de color azul también para tener este tono y mira aquí el pincel va a ir de lujo resbala tú apoyan el principio y déjalo llevar déjalo llevar hasta allí míralo lo que estoy haciendo y vuelvo ahora con otro tono voy a poner cada vez un tono más claro fijaos bien aquí tengo un verde pistacho y voy poniéndolo encima más líneas entonces cuando se va mezclando con el naranja con perdón con el verde oscuro que hay debajo pues va a provocar más tonos más texturas cada vez que repaso fijaos bien vuelvo a poner que se va mezclando ahora el pincel limpio el pincel limpio para que se ve el color blanco y cuando repaso encima los tonos que hay ahí pues crea otro tono bonito fijaos bien y estoy ganando más textura todavía más efecto 3d fijaos una manera sencilla práctica sabes no sabes pintar puedes hacer esto tranquilamente míralo cada vez estamos ganando más capa ok y por este lado voy a poner lo mismo fijaos bien pongo primero el color oscuro en este caso un verde azulado y después voy a poner encima unas líneas con un color más claro para que me dé más tonos y se crea más el efecto 3d fijaos mi gente algo chulo ahora qué voy a hacer voy a añadir aquí una mariposa como mira el pincel limpio voy marcando aquí las las alas fijaos con el pincel limpio vuelvo a limpiarlo y marco así míralo golpes golpes que doy aquí golpes para quitar el color de abajo y al mismo tiempo me va a dar solo con estos golpes míralo sin sin pinturas y nada míralo así estoy quitando el color lo que haya debajo y se va mezclando los tonos míralo por favor solo limpiando golpes golpes que doy estoy marcando las alas míralo ahora la parte de abajo lo mismo golpes que estoy dando el mismo tiempo estoy limpiando la zona ok y a base de golpes fijaos bien qué manera de crear bellezas ahora una vez lo tengo limpio podría dejarlo con verde claro pero quiero que se note más entonces pongo el color rojo nada más y otra vez pinceladas mira repetidas donde la parte que la tengo limpia para que se ve el color y mira qué manera tan chula para crear mariposas mi gente mira esta técnica tan bella la facilidad para crear lo que nos brinda brinda ahora pongo unos puntitos para crear el cuerpo y ya está y un palito para marcar ahí más y mira qué genialidad mi gente mira qué profundidad mira qué abstracto tan chulo míralo pasos sencillos usamos nada madera el dedo y pincel y del final dibujamos una mariposa con el pincel limpio y mira qué profundidad tiene este abstracto una belleza total se ve pero 3d un efecto 3d brutal mira desde fuera hasta debajo mira hasta el efecto de madera que bonito mira cómo queda mira cómo queda por favor la pincelada el efecto zig zag que hago mira cómo se ve el tacto del pincel aquí no se trata de pintar el pincel aquí no sé no lo usamos para pintar el tacto que deja mira el pincel delgado mira qué marca deja es otra marca otra textura y en la mariposa por favor el efecto 3d en la mariposa míralo míralo por favor cómo se ve la mariposa una genialidad total lo que nos ofrece esta bella técnica espero que guste a mi gente quedamos hoy con esta belleza y hasta la próxima que hay mucho más hasta la próxima mi gente a mi gente